qué montón de churros hola transeúntes bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo y porque ustedes lo pidieron vamos a probar más churros diana así es transeúntes gracias por esa buena recepción que tuvo el vídeo anterior y la verdad yo les prometo que según yo ya habíamos probado todos los sabores que venden en honduras de repente dos días después mis cuñados mi esposa encontraron más por todos lados que las tostecas que chicharrones que palomitas y bueno hay que probarlas todas entonces así que hoy vamos a seguir conociendo los churros diana pero vamos a arrancar con estas que son palomitas de maíz estos son poquitos hay dos sabores tenemos el mantequilla y el cheddar blanco estos son los primeros que vamos a probar yo la verdad no los había visto no recordaba estas palomitas de mantequilla comenten ahí si ustedes sí vamos a conocernos 3 segundos ya saben cómo es la dinámica yo pues lo voy a probar luego vamos a traer a nuestros invitados que ustedes ya saben quiénes son para que también hagan su degustación la vez pasada eran demasiado churros así que hoy me voy a servir poquito y palomitas poquitos de mantequilla yo en el cine pido las palomitas sin mantequilla pero estos saben bastante bien la verdad estuvieron muy bien la mantequilla ahora vamos a probar las poquitos cheddar blanco a ver qué tal pero conozcamos ok aquí están están blanquitas comparación a las demás ya las vamos a conocer más de cerca está tan buenísima las mantequilla están muy bien pero esta churros blanco mis respetos que bueno se ven y no parece que tengan nada encima continuamos los siguientes son los diana pachanga mix la verdad de estos yo no sabía que existían estos pachanga mix se ve como de esas poquitas que ponen en ciertos lugares cuando estás tomando tragos pero es como una mezcla vamos a ver qué es lo que trae adentro si es como una mezcla de todos los churros ya probamos a ver ok los pachanga mix como les habíamos dicho son una mezcla como de tortillitas nachos traen quesitos hay centavitos hay jalapeños también parece que lo van a ver más de cerca vamos a probar uno de cada uno bueno que esté como quesitos la verdad es que saben aquí todos igual los del plato no son como muestras de cada uno de los anteriores tienen un mismo sabor casi barbacoa podría decir yo no quieres comprar uno por uno aquí está bien la solución un mix literal de todo bueno así como en el vídeo anterior tuvimos los alborotos que no eran un churro como tal también vamos a incluir estos que son los manís el maní con sal y el maní japonés con sal pues me imagino que es el cacahuate normal el japonés no tengo idea también viene con cáscara o algo así ya vamos a descubrirlo entonces vamos a incluir estos dos por aquí y los primeros serán los manís con sal vamos a ver qué tal como suena a mí con sal cacahuate normal como el que compras en la calle bastante básico pero también es un buen snack para comer en cualquier momento ahora tenemos el maní japonés vamos a ver cuál es la diferencia esto suena más duro son más crocantes le gustan no otra vez al creo que el saborcito es más natural es del maní japonés tienen esta cobertura un poco dura que es como la cáscara adentro está el maní entero el cacahuate entero si les está gustando el vídeo por favor dejen su like también suscríbase al canal si todavía no lo están y si no han visto la primera parte de probando churros de anna por aquí una tarjetita y por supuesto la vez en la descripción voy a dejar el link para que ustedes puedan verlo estos son otros que yo no conocía no sé si es que son recientes un producto bastante nuevo por lo menos en la línea no lo recuerdo fritura de trigo dice o figuritas de trigo son los mini pretzels vamos a conocer dejen en sus comentarios también si ustedes les gustan los pretzels yo los que he probado los grandes la verdad no soy muy fan vamos a ver esto ya un poquito nada más y cerrar salga pretzel un poquito amargo lo diría no tan barbacoa como otros un pretzel y cerrar otra vez les repito esta no es una mención pagada por diana simplemente encontramos más sabores la verdad como les dije yo pensé que ya habíamos probado todo pero no tienen mucha más variedad y hoy sí creo que fuimos a varios lugares y no encontramos más sabores hoy sí deben ser todos pero comenten ustedes si son todos o si ustedes conocen otro más que no hayamos mostrado todavía para eso pasen por el vídeo anterior y recuerden este un producto salvadoreño que lo traen aquí al país y que hemos crecido comiendo esto esto es un sabor diferente los palitos ya los habíamos probado pero estos son palitos y limón bueno en apariencia así se parecen a los palitos normales pero el color si está cambiando bastante es un color más rojito estos están buenos estos están buenos un sabor original de palito con un toque de limón la verdad chile no se lo siento pero el limón si está bien marcado y están riquísimos para todos aquellos que preparan palitos echándoles limón esto ya trae todo lo que ustedes necesitan continuamos con otro que tiene también doble sabor si se puede decir así están los chicharrones barbacoa y los chicharrones con sabor a limón ok tenemos chicharrones barbacoa son más como chicharra que en sí chicharron hay otra marca de honduras que si hace chicharroncitos son bastante duritos como chicharra vamos a probarlo que los dientes son ahora vamos con el chicharron limón ok a ver si están mal de crujiente que están más crujientes el sabor de limón si se nota que es como sintético no está como el de los palitos nada mal nada mal pero entre estos dos prefiero el barbacoa esta sí la quería probar y si nos tardamos tanto para subir en la segunda parte de este vídeo fue porque nos costó encontrar las tostecas yo no sé si ustedes habían probado yo no las he probado no tengo idea de a qué van a saber la forma según esto parece los jalapeños que ya probamos pero no lo sé recuerden esto no es mención pagada simplemente todo lo que pueden encontrar en teucigalpa de diana los churritos y si ustedes quisieran que probáramos los dulces diana también porque hay un montón de dulces diana las estoy moviendo por ahí dejen ahí en los comentarios haría el por favor probar los dulces diana los necesitamos en nuestra visita ok vamos a abrir las tostecas ok no sé si se acuerdan de los jalapeños pero si se parecen bastante al menos la forma que son triangulitos tortillitas en triángulo pero esto sí se ve que están bastante adobado con un montón de de ahí de condimento vamos a probar no sé por qué me las imaginé diferentes pero literal saben a jalapeños pero sin jalapeños no es a nachos vamos a terminar las pruebas de hoy con el candy maíz no lo incluimos en los dulces diana porque vienen una presentación de churro así que debe ser churro y si no es algún tipo de cereal la forma según la el empaque se parece al maíz chino pero siento un poquito más durito vamos a conocer ok vienen variados pero la verdad que huele a vainilla ha de ser como los frutos que aunque son de diferente color todos saben igual no sé si sabían eso no sé si la ruina de la infancia alguien pero es el mismo sabor pero que con diferente color vamos a ver qué pasa con los candy maíz si se ven más duritos que los maízes chinos vamos a probar este primero como diríamos aquí en honduras sabe a cornflex a cualquier otro sería que comprar también vamos a probar el otro pero bueno aquí están los candy maíz varias personas preguntaron por ellos yo la verdad no recuerdo de niño tampoco no comía de estos pero así como los alborotos que son dulces decidí incluirlos aquí en los churros se acabó la prueba y ahora de este nuevo lote de 10 sabores diferentes de diana vamos a elegir nuestro top con los invitados a mis invitados aunque ustedes ya lo conocen lo vieron en el vídeo anterior así que primero hoy nos va a mostrar su top 3 mi esposa alejandra rodríguez que va a estar aquí con nosotros ahora bienvenido otra vez mi amor gracias por participar voy a conocidas estos que probamos hoy yo la verdad muy pocos si los conocía la mayoría pero hay unos que los había visto pero no los había probado ok bueno hoy ya lo probaste y cuál es tu top 3 de estos que vimos hoy ok en tercer lugar vamos a dejar a los palitos limón en segundo lugar voy a dejar a las tostecas y en primer lugar este es mi top 3 no quiere decir que las demás no me gustan y que están mal solo que están bien pero estos tres de los churros de hoy si quieren saber cuál es el top 3 de los primeros churros que probamos bueno la mayoría de los churros que pues que comimos hoy habían algunos que no los había visto ni sabía cuál era el sabor entonces por eso es que creo que fue más difícil la elección no conocer verlo entonces para mí en tercer lugar dejo el grande maíz este es mi tercer lugar el segundo lugar para mí son las mis palomitas pero las cheras exactamente porque las de mantequilla uno cree que por ser mantequilla y no tiene el mismo sabor y este en sabor es muy rico y para mí el primer lugar porque ya he probado y me gustan para mí porque lo que más me agradó es que no son salados entonces y si mantiene el crujiente que debe tener algunos son demasiado duros de otras marcas que he probado pero en general esto lo que más me gustó es que no son salados y algo que no les dije pero si lo hubieran ustedes trae a un molí también pegado en el pretzel a mí no me gusta porque lo siento muy amargo en comparación a otros churros pero está bien aquí está el top de mi hermana carne y maíz, pocotitos y los pretzels última invitada de hoy ya la conocen mi cuñada también recuerden mañana ver el vídeo anterior probando los churros para que ustedes conozcan nuestro top 3 ¿cuál fue tu top 3 de los de este vídeo? bueno estuvo más difícil que la de anterior porque todos tienen algo también que aportar pero los anteriores comía más entonces tenía más certeza ahorita estaba comiendo más el churro para saber no soy tanto de dulce yo soy más de salado entonces ya por ahí tienen una pista tengo empates entonces en tercer lugar tengo empatados los palitos limón y los aztecas me dice chilimón ¿le sentiste sabor picante? casi no la verdad es que yo creo que pican más los originales los originales es más como limón tenemos un sabor como a más a pimienta de los originales entonces yo me quedo siempre con los originales igual me quedo con los jalapeños pero esto todo lo puedo mirar de este vídeo, de este vídeo, este es el número 3 este es el 3 este es el 3 ok de 3 de 3 de número 2 es una mezcla bien extraña a ver chicharrones chicharrones porque si me gustaron la verdad es que es algo que yo compraría casi no o sea nunca los había visto hasta los problemas que están hoy pero si me gustaron es algo que yo lo veo lo como bueno soy muy fan de las palomitas yo palomitas puedo comer los 3 tiempos a cualquier hora como sea entonces este sería mi segundo lugar ok ya son 4 casi la mitad casi es yo no hubiese podido poner todo ¿y cuál es el primero? y el primero porque este sí me gusta un montón las palomitas conchera bueno transeúntes ya nos estamos despidiendo recuerden por favor si desean ayudar al canal de otra forma de una forma monetaria le voy a dejar mi link de la cuenta de paypal en la descripción no es obligatorio no vamos a dejar de subir videos pero si nos ayuda un montón porque esto gasto y bueno le voy a enseñar mi top 3 también de este video en tercer lugar hay un empate para mí están una combinación rara los chicharrones barbacoa la verdad es que está bien como para acompañar una comida pones tu porción de pollo pones esto está bien os lo echas a la sopa de vaso destrucción empatado con el maní de limón la verdad es que está bastante bien el maní japonés sabe más natural pero este con sal perdón le da otro toquecito está bastante articular un buen snack sin bebida con bebida como sea es un buen snack número 3 número 2 para mí si estuvo bastante difícil pero es uno que estuvo en el top de todos las palomitas cheddar y la única que le ganó al cheddar es los palitos chilimón en un comentario me dijeron en el video pasado que estos sabían horrible yo me los esperé diferentes pero la verdad que el toquecito de limón a mí si me gustó no me gustan no me gustan más que los otros palitos que eran en segundo lugar pero de este top si están bastante bien los palitos chilimos bueno ahí estuvo la prueba que tal estos nuevos sabores de día estuvieron bien llenaron la expectativa están ricos conocían alguno de estos mmmm si yo los únicos que no conocía eran los chicharrones y las tostecas estos teca yo tampoco no tenía idea de chicharrones la verdad creo que si me acordaba tal vez de las palomitas pero no volví a probar hasta hace poquito los maníes están muy bien también quesos si se compran más a menudo candima y yo no tenía idea que existía hasta que lo trajiste así que bueno ahí está gracias nuevamente transeútes por ver este video denle pues mucho cariño dejen su like compartan comenten ustedes cuál es el top de estos que probamos hoy y si ustedes los han probado y si no pues denles una oportunidad de mención no pagada lo insistimos Diana patrocínenos ya la vez pasada era con un comentario esta vez si es pucha nos gustan los churros pues miren que bonito esto bueno eso es todo por hoy transeútes gracias por estar pendientes nos vemos la próxima semana y en otra aventura porque estamos planeando algo bastante bonito en engordando con arielagos ellos no saben todavía se van a sorprender cuando vayamos bueno me van a sorprender pero si les va a gustar así que ahí nos vemos a la próxima